¡Chocita! Linde, el más amoroso homenaje al amor El domingo 15, 15 de febrero En la explanada, pata, pata El rey de la cumbia amazónica ¡Qué buen chiste! José Luis Arroyo ¡El Lobo! Y la sociedad privada de Tingo María ¡Y si te vas! ¡El Lobo! Con todos sus éxitos ¡Es intenso! Con él, la diosa hermosa de la por ¡Te amo demasiado! Dina, Dina Pau Calde La entrada, 10 soles Toda la noche Desde el domingo 15 de febrero En la explanada, pata Desde las 7 de la noche